El ministro de interior de Venezuela reveló hoy que existen más videos en los que Lorenz Sale, quien fue expulsado de Colombia, explica con más detalles sus planes armados en el vecino país. Carlos Cárdenas. Silvia, Miguel Rodríguez, el ministro, dice que para él está claro que Sale actuaba por instrucciones del senador Álvaro Uribe. Lorenz Sale, el joven expulsado de Colombia por razones de seguridad nacional, es señalado de liderar un grupo terrorista que según el ministro de interior y justicia de Venezuela, es apoyado por el expresidente Álvaro Uribe. Él dice hablar de tener pistolas, de tener fusiles, de tener chalecos, de entrenar gente en Colombia, de preparar gente para hacer operaciones en Venezuela, de matar gente. Él habla de matar operadores políticos sin llegar a las cabezas. Esto es un plan terrorista, al propio estilo paramilitar que me imagino instruido por Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién no lo financia? Bueno, Uribe Vélez está clarito que es uno de los que lo financia. En entrevista al noticiero del canal venezolano Venevisión, el ministro también anunció que revelará más videos que confirmarían las intenciones terroristas de Sale. De este video hay más, este no es el único, quedan como siete videos más. Inclusive hay uno donde él dice las líneas que le ha dado Uribe, ¿no? Él habla de las líneas que le ha dado Uribe. Y Uribe entre las líneas que ha dado era organizar grupos como ese en toda América para luchar contra la izquierda en América, el continente americano. Saco el equipo de San Cristóbal, ¡pau! Y lo tengo aquí metido en Colombia dos meses congelando. El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, reveló que fueron encontrados nueve chalecos antibalas y tres pistolas 9 milímetros que supuestamente le pertenecen a la organización de Lorenzale. Ronnie Navarro, Gómez Sale, Gabriel Valles y Josman David Paredes, capturados en las últimas horas en Venezuela, son acusados del delito de conspiración a la rebelión.